A votación, la primera de las enmiendas y, en su caso, la segunda, presentadas a la totalidad de la proposición de ley. En primer lugar, se votará la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación. Diez votos a favor, veintiocho en contra. Ninguna abstención. Esta enmienda queda rechazada. Procedo ahora. La enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de once votos a favor, si no hay error, de veintiocho en contra. Ninguna abstención. Creo que no merece la pena hacer el otro recuento, ¿no? El caso es que con esta votación queda rechazada también la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Mixto y, por lo tanto, continuará en la comisión correspondiente el trámite de esta proposición de ley. Ha votado del orden del día, señorías. Salvo que haya una solicitud de explicación de voto, iba a cerrar la sesión, pero ofrezco como está previsto el turno de explicación de voto a cualquier portavoz que quiera utilizarlo. Señor Oñat. Sí, señor presidente.